En mi propio discurso de investidura ya trasladé como uno de esos compromisos que establecía con los ciudadanos que había que resolver este litigio, que había además que darle uso a un patrimonio que es de los ciudadanos y que estaba totalmente en decadencia, que además queríamos recuperar ese revulsivo económico y dinámico que aporta la Universidad de Cádiz sus estudiantes a esta ciudad y que para eso había que ponerse a trabajar. Y afortunadamente hoy estamos aquí. Un compromiso que se cumple con la firma de este convenio de cesión de Valcárcel a la Universidad de Cádiz y la entrega de llaves del edificio. Ahora la UCA podrá evaluar cómo se encuentra el inmueble y acometer los trabajos de rehabilitación para su conversión en Facultad de Ciencias de la Educación. Vamos a recuperar para la ciudadanía, y eso es gracias a la Diputación, evidentemente, un uso público para este edificio emblemático, que creo que por su valor histórico y patrimonial todos tenemos un compromiso con él. Y si en este caso estas dos instituciones se han puesto de acuerdo, pues mejor que mejor. Vamos a incorporar una comunidad universitaria, como ha dicho la presidenta, de unas 3.000 personas dentro de un proyecto que es el fortalecimiento, precisamente, del campus universitario de Cádiz o lo que es lo mismo Cádiz como ciudad universitaria. Eso va a ser un antes y un después. Esto además es un proyecto que persigue no solo que podamos recuperar esa vida que perdimos durante unos años para la ciudad de Cádiz, que recuperemos un magnífico patrimonio, sino que además vaya ligado a otro de los principales problemas que tiene la ciudad y que tenemos que poner todos los medios para atajarlos, que es combatir el desempleo, crear iniciativas económicas en ese sentido y que, por tanto, ayudemos de una u otra manera. Y hoy la Universidad de Cádiz, la Diputación Provincial, lo está haciendo, a que pongamos iniciativas que generen empleo en la ciudad y que generen dinamismo económico. La operación urbanística ahora ha de concretarse con la cesión de otro espacio, el campo de las balas, por parte del Ayuntamiento de Cádiz, para habilitar pistas deportivas para la universidad. En paralelo, en la parcela de Valcárcel, se pondrá en marcha un nuevo hotel.